En el día de hoy se llevó a cabo la Feria de Servicios Empresariales en el municipio de Zipaquirá. Estuvimos hablando con alguno de los delegados de la Cámara de Comercio. Sí, efectivamente la Cámara de Comercio de Bogotá ha organizado una feria de servicios para emprendedores, empresarios y todas las personas interesadas en la actividad empresarial de Sabana Centro. Hemos invitado a los 11 municipios de esta provincia. Estamos ubicados aquí en el parque principal de Zipaquirá y tenemos una diversidad de productos y de servicios que tienen que ver con asesorías, talleres, conferencias, una muestra empresarial. Tenemos un espacio de solución de controversias y conflictos. De manera que esto es una oportunidad para que los ciudadanos, los emprendedores y los empresarios de la región asistan, acudan y se beneficien de todo este paquete de servicios que hemos traído, que no son solamente servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá, sino que son servicios de otras instituciones. Aquí tenemos a la DIAN resolviendo temas que tienen que ver con las obligaciones tributarias. Tenemos al SENA, que tiene tanto el servicio de emprendimiento como el servicio de empleo para atender solicitudes e inquietudes de la gente. Tenemos a Bancoldex, hablando de financiamiento, a la Corporación Ambiental Empresarial y, en fin, a un conjunto de instituciones que nos están colaborando, ofreciendo servicios para todos los ciudadanos de la región. Bueno, hay que recalcar que esto no es solo una feria para personas emprendedoras o que están desarrollando algún tipo de empresa, sino también para personas del común. De acuerdo, sí. Digamos que es una feria abierta a toda la ciudadanía que está interesada en temas empresariales, pero también, particularmente, para quienes quieren crear una empresa o están en el proceso de crear o formalizar una empresa. Y, asimismo, para empresarios y comerciantes que están interesados en adquirir algunos conocimientos y herramientas que les permitan fortalecer su actividad. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen a cumplir para estos dos días de feria empresarial aquí en el municipio? Esta es la tercera feria de servicios empresariales que organizamos. Estuvimos hace 20 días en la provincia de Ubaté, hace un par de semanas en la provincia de Sumapaz, con sede en Fusagasugá. Y, de acuerdo con el movimiento y el comportamiento que hemos tenido en estas dos ferias, esperaríamos tener entre hoy y mañana unas 2.000 personas aproximadamente visitando los diferentes servicios y las diferentes actividades que hemos programado. También, ¿cuál es la responsabilidad que tienen Cámara y Comercio con no solo venir ustedes a presentar los servicios, sino a vincular otras empresas? Nuestro propósito y nuestra responsabilidad se refiere a articular a diferentes instituciones, diferentes actores públicos y privados que ofrecen servicios que muchas veces no se conocen, que muchas veces se sienten distantes. Y lo que hemos traído es un conjunto precisamente de entidades y servicios para generar una muestra articulada que le sirva a toda la gente. Es acercar y traer a la comunidad, aquí al territorio, a entidades que a veces sentimos lejanas o que no conocemos qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué ofrecen, o que muchas veces nos cuesta mucho tiempo y hasta dinero ir a hacer un trámite, ir a resolver una situación que tenemos. Entonces, esto es una oportunidad, realmente lo vemos como una oportunidad en un solo espacio, en dos días, de manera comprimida y de manera muy efectiva. Tenemos un conjunto de instituciones, se me olvidó mencionar a la Academia, tenemos aquí a la Universidad de La Sabana, a la Universidad Militar, a Uniminuto, también ofreciendo sus servicios. De manera que, repito, esto es una oportunidad que ojalá toda la comunidad de Sabana Centro pueda aprovechar. Bueno, ¿en qué otras ciudades se va a prestar este servicio de esta feria empresarial? Por ahora en Sabana Centro, la vamos a realizar aquí en Zipaquirá, estamos acudiendo con esta feria de servicios empresariales a otras provincias del departamento, lo mencioné ya, estuvimos en Ubaté, estuvimos en la provincia de Sumapaz, estaremos la semana próxima en la provincia del Guabio, en el municipio de Gachetá, luego iremos a la provincia de Oriente, en el municipio de Cáqueza y estaremos también en Chocontá, en la provincia de Almeidas, en el mes de octubre. De manera que estamos haciendo un recorrido llevando todo este paquete de servicios a buena parte del departamento de Cundinamarca. Sí, a toda la comunidad de Zipaquirá, de Cota, de Cajicá, de Tabio, de Tenjo, Tocantzipá, Gachanzipá, Cogua, Nemocón, todos los municipios de Sabana Centro, Sopó incluido, los invitamos hoy 18 de septiembre, mañana 19 de septiembre, a que asistan aquí al parque principal de Zipaquirá, la feria de servicios empresariales que hemos organizado por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de muchas otras instituciones, para que avancen en sus procesos de emprendimiento, de creación de empresas y de fortalecimiento empresarial.